David, agarra los niños porfis. Dani, ya está bien. Le estaba comentando a David ahorita que para mí esta es la temporada perfecta del año para venir. Gracias. Le corremos, le corremos. Oh, gracias. Nos decía que la puerta está padre, la puerta de Jovita. Y les estaba comentando que, le comentaba a David, que esta es la temporada perfecta. Si ustedes dicen, ¿qué está haciendo Lidia? Lo que pasa es que aquí está el techo abajito. Voy a ir para frente, guys. Ah, sí, déjame ir por un cafecito. ¿No quieres comer bien? Ah, caray. Se nos olvidó. Sí, porque yo no tengo hambre, pero si tú quieres comer, come. Yo diría que nos comamos una snackery. ¿Por qué es una fruta? Dejadito. Yo dije que tienes que hacerte café porque... ¿Queda para un día más? No sé cuántas veces comando. Entonces, yo diría que... Mira cómo se quedó toda la noche. ¿Tú lo dejaste así? Entre abierta. A lo mejor, pero no entra nada de aire. Ah, pues déjale. Ah, les estaba comentando que es la temporada perfecta. Y les voy a decir por qué. Lo que pasa es que está... Cuando el sol te pega en el cuerpo, está caliente. Pero el aire está fresco, muy fresco. Entonces, háganme cuenta que estás... Tu cuerpo está templado. Aunque sí, sí, como que sudas un poquito, pero muy, muy poquito al estar caminando a los lugares. Pero el aire te mantiene fresco. Entonces, si tienen la oportunidad de visitar y tienen un lugar para quedarse muy calientito, háganlo. Y digo muy calientito porque, miren, si van a venir en un carro o así como que aventurarse, sí les recomendaría también unas bolsas de dormir térmicas. Sí, mi amor, eso está perfecto, gracias. ¿Quieres miel? Miel. Y leche de soya, por favor. ¿Quieres sabrán? Ah, no, cómetelo si quieres. El de Fabián. Léele tú. Y, pues, bueno, nada más les quería comentar eso por si de pronto se llegaran a venir y digo que se aventuraran así en algo que me voy ahorita, que me interesa, aunque no tenga donde quedarme. Porque hace años nosotros hacíamos eso, ¿te acuerdas, David? Que nos quedábamos adentro de nuestra ven. Y eso era, uh, cuando recién estábamos casados lo hacíamos en Guadalajara. Que hay que, vámonos, y vámonos, nos íbamos así a lo loco y pues no teníamos hijos. Pero ya después con Dania sí teníamos una ven que yo le digo que es la bruja, porque no sé si recuerdan cuando la aprendí así. Y bien padre, nos íbamos a acampar. Y tuvimos que parar de andar viajando un tiempo porque Sammy estaba muy, muy chiquito y pues era muy difícil. Y aparte que Samuel desde bebé está bien pesado. Y entonces, bueno, nada más les decía por si son una pareja o si sus niños ya están más grandes o jóvenes, háganlo de verdad, está bien padre. Pero pues igual sí les recomiendo ropa muy, muy tibia, pues porque nuestro carro está insulado y no se siente nada aquí adentro en la noche. Sí se siente que refresca, pero no al punto donde, uh, 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 no se puede estar, no se puede estar, sí se puede estar. Entonces, nada más les comento a ustedes, dependiendo de lo que vayan a hacer. Otra cosa que me di cuenta es que los hoteles aquí alrededor están muy caros, muy, muy caros. Eh, bueno, yo estoy hablando de hoteles así como que cuatro o cinco estrellas. Van a encontrar algunos, si mal no estoy, como alrededor de cien dólares. Entonces, esto es lo más económico, más aparte su comida. Entonces, nada más les voy platicando. ¿Quieres descansar un ratito? ¿Saben? Oye, está sudando. Tú y Sammy se cansaron, ¿verdad? Como que estaba muy pesada la subida, ¿o qué onda? Sí, David, la miel tarda mucho en deshacerse. Y esto es lo que ven, que a veces no les muestro, es la hora de la comida o la hora de una snackery de comer algo. Y, y pues la corredera que anda, ay, Dania, le hace, ah, como que come una cucharada enorme de Nutella. No, si tienes ganas, ¿verdad, Dania? Hazlo, Dania, solo vives una vez. El Samuel Cochino se viene encontrando palos y dice, con este me pico el oído y con este la nariz. Y lo dice, con este me voy a sacar la cerilla al rato. Samuel, Samuel. Y lo me dice ahorita, voy a arreglarlos un poquito más porque no puedo bien. Lo que le está haciendo tallándolos. ¿Estás listo? No todavía. ¿Todavía no? Hay que sonar más. Hazlo ahora, Moni. ¿Qué? No, I can make him do it. Someone, someone, do it, do it. What about the mode? Do it mode. Pick your nose first mode. Samuel, ¿te vas a sacar la sangre? Pick your ear now mode. ¿Qué estás haciendo, Sam? I have my brain. ¿You're an alien? Estamos esperando que esto haga como erupción. Dijeron que alrededor de cada 90 minutos, más o menos. Ouch. Yo me vine. El líder se quedó allá abajo esperando que la cosa eruptara. Pero decía que había un camino que te llevaba hacia un punto alto para que pudieras observar ese que hice. Y me quiero apurar lo más rápido que pueda. Una ardilla ahí. Para que no se me pase. Decía que era una caminata de media milla y 200 pies hacia arriba. Espero que pueda alcanzar a llegar al punto de vista. Y ahorita yo ya estuve corriendo. Pero, pues, yo no corro, oigan. Ya no, ¿verdad? Ese tipo de cosas me cansan un montón. Bueno, entonces, así, seguir caminando. El problema es que cuando venía en un puente había un bisonte grandote. Entonces, es muy probable que me tope con uno aquí. Ah, mis pantorrillas me huelen. Bueno, esperamos que pueda alcanzar a grabar esa cosa. Para que esto valga la pena. Y miren la subida que me tengo que echar. Y para acabarla no se ve nada para ella. Allá está el Geyser. Ya está viendo un poco. Creo que ese es. ¿Lo ven? Aún no ha explotado. ¿Ven todas las personas ahí? Eso quiere decir que no ha explotado. Pero se lo vamos a grabar. Allá está. Hay gente allá arriba, miren. Ahí están los pies de alguien. Pero creo que aquí vamos a quedar. Y ya está empezando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ah 2025! ¡No, no! I can't do it yet! Come on Sammy! Did I stop? Never mind. It's raining! It's raining! I just wanna eat it! Stop it! It's raining! Yes, relax, relax. Shh, shh, shh. Look, look, look. Did it stop? Not yet. I don't feel any more weight. Everybody come to us. It's gonna drop water? Let's see what happened. What happened if you love it? I'm gonna do it. Ah! Did you? I can't feel anything! I don't know. I'm gonna do it. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Arrimar tan cerca. Gracias. 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 ¿Cómo está, Dani? Así? Ya levantense. Ya levantense. Si. I just want to sit here. El pobre Samuel sigue diciendo, ya estoy bien aburrido. Yo también, Sammy. Duda, I'm getting old. Samuel. Are you trying to start a fire? Yes. Diz que le quiere empezar una fogata. Deboos se ituando gasta, E-Sagatario Jaijo. Ya ascenden. Ya como las mueve bien graciace. Di. 이나,pañola, parece una masca. вер bem. ¿Se lo lleva bien? Si han visto que las moscas se tallan las manos así. Como las manos así. Así. ah, verdad solche. ¿Qué está pasando allá? Nah. Es que el David no regresa inmigrantes. No vamos. Oigan. Pero oigo personas como que medio gritando allá Tampoco me quiero acercar mucho No voy a decir que sea un animal Papá Ahí hay un mesonte en un puente Aquí lo tuvimos, mira, aquí así ¿Y no te movías? Como que sí no me movía Sí, o sea, tú estabas arriba del puente Sí, yo estaba arriba del puente y ahí estaba bajito Pero empezó a subirse Porque fue cuando me hice para atrás Oí que, ¿estabas gritando gente para acá? De repente ¿O qué gritaban? ¿Porque se estaba bajando el animal? Se estaba subiendo hacia el puente y la gente se le estaba acercando Era de aquí Ahí dejamos a la cámara Ay, el año pasado, no, hace unos meses Estrelló a una señora, ¿sí sabes? Que le hizo gore Que la señora también se le estaba arrimando a tomarle fotos Y púngatelas Y de repente es que gritó el ranger Pero fue donde Ay, sí Ah, eso es lo que oía que estaba gritando ¿Y corriste? No, yo ya estaba lejos O sea, desde que vi que se empezó a subir Yo ya me hice para atrás Con razón oí que gritaban Yo dije, y miraba a la gente que se estaba moviendo bien raro Yo dije, a lo mejor ahí Pues sí, un animal salvaje Yo ya dije, pues empiezo a barrer o qué ¿A barrer? Pues sí, pues ayudándonos a limpiar Se acabó la fiesta y quedamos solos Y hicimos una parada para hacer de comer Yo voy a hacer espagueti Y Lidia va a hacer un pescado con arroz y papas Y no sé qué tanto le está echando Pero sabe muy rico Y como vieron Hicimos pasta Y Lidia me ayudó a perfeccionarla Ya terminé de cocinar Yo nomás soy aquí, como le dicen, el pinche O pinche, ¿cómo es? ¿Pinche? Yo soy el pinche ayudante de Lidia Y Lidia es la chef Profesora No, 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 yo soy el pinche ayudante Y tú eres la pinche chef Amá, amá Me dijo Lidia que lo dijera Mírenla, mírenla, mírenla Como el diablo te voy a ensartar con el tenedor Espera, espera, ahí está Ven, ¿quién me enseñó esas malas palabras? Que el diablo con mi tenedor y pinche ayudante Este para allá no sirves para nada Así me dijo ahorita Oigan, de estar esperando a la vida y en el solazo Me dio un dolor de cabeza Tanto árbol y que no te fuiste a la sombrita en una parte Es que no había Y luego Samuel seguía diciendo Tengo sed, tengo sed Tengo sed Mamá, mamá Mamá, mamá Danna, ¿dónde vas? Voy a seguirte Y fue como, mamá, ayúdame La Dalia también Ya está bien harta Toma, pásalo, Dalia ¿Te sirvo, Dalia? Sí, pero mí es este Gracias No, mi teléfono no tiene internet Pues bueno, a ver hasta aquí Yo no voy a comer pasta Ya comí, si vieron, yo las daba pruebe y pruebe Pero yo voy a comer arroz Pescado, ejotes Puse unas papas a cocerse ahí también A ver qué tal me queda mi comida, ¿eh? Yo nomás hacía lo loco Y le preparé Come, mi amor ¿Qué creen? Que hice el arroz Y todo Súper delicioso Pero un problema Ya ven que cuando uno lo coce en la estufa Es una taza de arroz Y dos de agua, ¿verdad? Siempre les va a salir un arroz perfecto así Y resulta Que la Ninja Es uno a uno Uno de agua Uno de arroz Y que se me olvida Y miren Me hizo mi arroz como un goulash Como algo bien grueso Está muy rico Pero sí se ve raro Buen provecho si van a comer Ni modo Ya me tocaba comer como algo grueso Le agregué sriracha ahí Y limón Buen provecho a todos Ya estamos manejando Porque nos vamos a ir a A encontrar un lugar para descansar Y nos queremos salir del parque Porque aquí dentro del parque No hay internet Número uno Y número dos Todos los campsites están llenos Y les quería platicar Que por las próximas 24 horas No voy a grabar absolutamente nada Y la razón es Porque ya ahorita Al bajar el sol Vamos a tener otra fiesta Pura fiesta en fiesta, ¿verdad? Bueno, esta fiesta es la fiesta de los tabernáculos Entonces, esta de todas las fiestas que hay bíblicas Esta es nuestra favorita Y obviamente, pues ya saben por qué Porque toca acampar y hacer ese tipo de cosas Que es una de nuestras actividades favoritas Entonces, es reposo al empezar la fiesta ¿Y qué es reposo? Pues reposar, nada más descansar Ya tenemos comida preparada Ya tenemos todo lo que queremos Entonces, lo vamos a tomar nada más Como un descanso total Donde nos desconectamos De... Pues de este medio social Y de diferentes cosas así Entonces, nos vemos mañana Si el Eterno quiere Al bajar el sol nuevamente Porque, pues dura de sol a sol Y son 24 horas Y ahí es cuando empieza Entonces, también al terminar nuevamente Se vuelve a hacer otro reposo Pero, pues por eso les comento No nos vamos a ver en las próximas 24 horas Me comenta David Que mañana vamos a ir a explorar el Gran Tetón Pero no creo que grabe Si llego a ver algo así Que ¡Wow! Súper me está explotando la mente así Pues sí se los grabo Yo se voy a grabar con la cámara O sea, más para... Me grabamos siempre Nada más Ah, ok Ah, David comenta que él sí quiere Si va a grabar algunas Se murió Sí se murió Creo que no Ah, no, sigue grabando Pensé que se había muerto Yo sé, murió No, no está muerta Entonces Ya mi dolor de cabeza Súper, súper bien Ya se me está quitando Siento aquí todavía un poquito adolorido Pero ya nada como hace rato Hace rato, de verdad No les miento Ya tenía los ojos así como Como becerro a medio morir Pero ya, ya me estoy sintiendo mejor Creo que también me faltaba Comer y tomar agua Ay, pensé que frenabas Porque había un animal en la carretera Huele Es que Tienes a 45 Si me llega a ver un... ¿Un ranger? Ajá O las barbas de mi tía Petunia Y ya está, vamos a ver un animal en la carretera Pues ya se me llega a ver un animal en la carretera Gracias.